Hola chicos, hoy vamos a abrir el día 12 del calendario de Adviento No sé por qué sea un bravo o algo raro Bueno, esto creo que es Growlit No sé Creo que sí, es tipo un perro Pero creo que es Growlit Bueno, ya vamos la mitad del calendario, chicos, miren Queda la otra mitad